¿Se acuerdan de Naohiro Takahara? Sí, le hizo un gola chacarita. Jugador de Boca ya por el 2001. ¡Ay, mi baldo! Que Macri trajo para poder televisar los partidos de Boca en Japón. Era para vender remeras. Negociados. Qué barato que salió, ¿no? Pero los números de Takahara eran impresionantes. ¿En dónde? ¿En el banco? Entre el 98 y el 2001 en Japón había convertido 32 goles en 78 partidos. Había ganado todo con el júbilo Iguata. Pero jugaba contra Oliver Atom, boludo. Jugaba contra los hermanos Corioto, boludo. Contra Andy Johnson que le dolía el corazón, boludo. Paseaban arco y hacían pirueta los otros. Vamos a recordar el... El relato de Víctor Hugo. El primer partido de Takahara en la bombonera contra Colón. Quiero escuchar, mostrármelo todo. Boca sigue bajo. En juego, efectividad y en la tabla de posiciones también. Todos los ojos estaban puestos en el gran debut. Naomiro Takahara se llevó los aplausos de la gente y los playes de los fotógrafos. Pero no pudo torcer la historia. El japonés tuvo a los cuatro minutos una gran oportunidad. La bajó bien y le dio, pero chocó con Leo Díaz. Pareció que Takahara podía dar la boca lo que Boca necesitaba. Por derecha y por izquierda, Guillermo, fue lo mejor del local en ataque. De una pilada suya llegó la más clarita. Se acomodó Takahara y de frente al arco le pegó al pajo. Y sale, le dio el primer grito en japonés. Pero era horrible, muchachos. Era horrible. Le hizo un gol a Vivaldo casi cayéndose. 53 años tenía Vivaldo. El gol fue a Lanús. ¡Ah, Lanús! Bueno, Vivaldo, chiquito boccio, lo mis. Así pasaba Takahara, goleador estrella. Cuando Boca iba a Japón, ¿no? Cuando Boca iba a Japón, los viejos tiempos. Con un Guillermo con peros largos. Riquelme que le daba asistencias a Takahara. El Boca de la gente. Otro equipo. Otro equipo. ¿Quieres escuchar a Carlitos Bianchi la opinión sobre Taka? Con respecto a lo de Takahara, hizo una prestación lúgica contra una defensa muy difícil, muy cerrada, donde no marcaron la presión. Se movió bastante bien en el primer tiempo. En el segundo tiempo tal vez sintió un poco el no jugar desde hace dos meses. Lo mató a la altura. Pero igualmente demostró que una actitud muy positiva. Se creó una situación de gol clara donde tuvo la mala suerte de patear la tierra. Si hubiera definido, con un poco más de suerte, hubiera definido también el partido. Para mí, si la agarraba bien, se la agarraba a la tribu. Ese comentario de Bianchi es que estaba re caliente que tenía que poner a Takahara. Para mí, por decreto de la AFA, todos los clubes le tenían que tener un japonés. No estaría mal. Y transmitir allá, ya está. Nos llamo a los pesos. La Superliga japonesa. Hablando de esto, que cada equipo debería tener un jugador japonés. Yo como hincha de Globo me puedo acordar. Yo he visto jugar un japonés en el Tomás Adolfo Ducó. Es embajador de Huracán. El embajador. Es medio partidario. De repente una audición. Kato Yuzuke. Este es un tapado. Pero tiene cara de narcotraficante. Hubo tres años en Huracán. Estaba en la B. ¿Tres años? Tres años. Llego con 18 años. Era la figura de... La joven promesa de Japón. Sí. Venía Takahara y después venía él. Kato Suke. Kato Yuzuke. Nos estamos comunicando con Huracán para conseguir estos datos, ¿no? Sí. Está la remera, está la remera. ¡Está la remera! Hola, buenas noches. Sí, dígame. Sí, aquí hablamos de Vengan de A1. Estamos en vivo en la radio. Teníamos una duda que tal vez desde el club nos puedan confirmar o no. A ver. ¿Hubo un jugador de Huracán japonés jugando en primera? ¿Cómo? En primera. ¿Hubo un jugador japonés jugando... Kato. Kato Yuzuke. A ver. La verdad no, no. La vaso de datos. Googleé, googleé. ¿Por qué no...? Wikipedia. Nos dijeron que había... Acá, un chico en producción dijo que había habido un jugador... Porque estábamos hablando de Takahara, le cuento. ¿Se acuerda de Takahara? El de Boca. El horrible de Boca. Fiambre. Bueno. Cuestión que... Es empresario. Pensábamos que era el único japonés que había jugado en primera y acá nos dicen no, hay uno en Huracán que jugó en Huracán. 2004 o 2007. No, la verdad no tengo idea. Ni idea. ¿Pero sos de Huracán? No, porque yo no soy de Huracán. Ahí va, ahí va. Y no hay nadie de Huracán ahí en el... ¿De qué equipo? ¿Qué equipo sos? ¿Yo del equipo soy? ¿Lo podés decir? Decílo bajito. No. Decílo bajito, dale, dale. No te escucha nada. Decílo bajito, no pasa nada. Silencio a otros. Bueno, gracias. Y de Serrier. Gracias. Bueno, ahí está. Entonces... Era de River. No lo pudo confirmar. No lo podemos confirmar, tampoco lo pudo negar. No hay gente de Huracán en Huracán, ¿no? Preocupante esto. Preocupante lo de Globo. Bueno, luego se reivindicó Takahara, se reivindicó y le metió un gol a Lanús en un 6 a 1. Ah, clave, importante. Que nadie recordará el 6 a 1 de Boca Lanús. Pero sí es recordado porque ese fue el partido donde Bianchi dejó plantado a Macri en la conferencia de prensa. Ahora no pasa nada. No hay ningún japonés y no pasa eso tampoco. ¿Qué está pasando? Esta Superliga no es tan super. Y Skiavi llegaba Klimowicz. Agradece Serra el obsequio. Por el medio Takahara. La hizo bien el japonés. El gol de Takahara. Se la tiró el japonés. Ah, le rebotó la pelota. Quiere Riquel que sus compañeros que Takahara haga un gol. Me da la impresión. Llegan permanentemente. Llegando Bustos. Sí. Bustos. Bustos. Marca Martínez. La pide Takahara por el medio. Se la juega Riquel. Me lo ve. Llegan al japonés. Libre Pérez. Toda para Martínez. ¿Qué gol de va a ser del japonés? Vale el gol del japonés. El japonés. El arquero del japonés. ¡Gol! Boludo, hay que subir el gol del japonés. Ahí está. ¿No? Aparte... No pedís la pelota. ¿Cómo se comunicaba? No, dije. No, empezó. Pase, pase. Aparte, casi se la sacan. ¿Me entendés? O sea... Claro, ¿qué querés? A ver. Primero le pega la tierra, rebota el arquero, le vuelve y la tiene que empujar solamente y la empuja mal. En el verano del 2002, obviamente, Takahara se fue. Se perdió. Se perdió de natal ayer. Volvió al júbilo Iguata, donde convirtió 26 goles en 27 partidos y salió campeón. Una bestia. Una bestia. El chino luna. El chino luna. Estaba tapado. Estaba tapado. Estaba tapado por palermo. Era el frío, boludo. Al revés que te ves, ¿no? Que se fue a chino. Se fue a chino. Bueno, ¿por qué salimos con Takahara? ¿Por qué recordamos a Takahara? Podríamos recordarlo solo por recordarlo, pero no. Unos argentinos se fueron de vacaciones a Japón y caminando por Japón los pararon de un programa de TV de turistas. Marley. Donde es como un reality. Entonces agarran turistas y les hacen recorrer cosas de Japón. Ah, donde estuve en los Simpsons. Claro, sí, es más o menos eso. El chabón dice, yo me empiezo a aburrir y me los quiero sacar de encima. Entonces les digo, fui a Japón para conocer a Takahara porque soy de Boca y Takahara fue figura. La única manera de poder ir a Japón. Listo. ¿Qué pasó? Los llevaron a conocer a Takahara. No. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué le decís? Naogiro. Naogiro. Sos un crack. Te vi con el boludo de la luz y de ahí te tatué. Mirá. Tremendo. Con 40 grados a la sombra me llevaron a ver un entrenamiento de Takahara. ¿Estás jugando todavía? Cuando terminó la práctica vino para donde estábamos, nos abrazó, nos saludó, nos dio un beso y hablamos de Schiavi y de Román. Extraña la morcilla, dijo. No es el único. ¿De quién? De Schiavi. Y también contó que por un problema de salud no puede viajar mucho en avión y por eso no volvió a la Boca. Se salvó, se salvó a Boca. Tuvimos muchas ofertas, pero como... Takahara. Es como el plantel de Boca, tampoco puede viajar a Japón. Takahara fundó el Okinawa SB, que es un equipo de tercera división y que tiene la camiseta de Boca del 2001. No. ¿Sí? Todos los años la misma remera. Tiene Quilmes. Si quieren buscar en YouTube, están subidos todos los partidos en 4K. O sea... Con tu cara. Y ponen los parlantes con los temas de Boca también. Sí. Seguramente. Sí, obvio. Pero él era presidente, o sea, dueño del club y jugador también. Lo fundó. Fundó el club. ¿Pero también jugaba en el club? Sí, jugó también. Claro, todo, todo. Hizo todo, hizo todo. Así que bueno, Takahara es el héroe de la semana en... Ganan las Libertadores también, como el Boca del 2001. Es muy difícil que alguien que no sea peronista sea mejor que un peronista. Ni marxista ni liberal. Alguien...